En el día de hoy, los compas, Azenix, Timba VK, Rapture Gamer y Rewsplay van a jugar un minijuego épico en GTA V. Este consiste en lanzarse por unas rampas y entrar en las misteriosas cajas más épicas jamás vistas. En ellas encontraremos armas, autos locos y mucho más. ¿Te lo vas a perder? ¿Qué equipo crees que será el ganador? Apuesta por el tuyo y deja un comentario en el vídeo. Dale like y suscríbete si te gustan estos vídeos y dale a la campanita. ¡Ahora sí! ¡Vamos con el vídeo! ¡Pas que empiece la batalla por las cajas misteriosas! ¡Vamos! ¡Timba, hay que reventarlo! Hay que llegar a las cajas, ya sabéis, para conseguir lo que hay adentro y poder chetarnos y reventarles a ellos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llevo! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Se ha muerto solo! ¡Ha explotado el coche! ¡Oye, Riu, yo estoy en problema, Riu! ¡¿Qué haces Raptor?! ¡No hay problemas! ¡Noooo! ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Qué regalazo?! ¡¿Qué regalazo?! ¡¿Qué regalazo?! ¡Se nota que es Navidad?! ¡Jajajaja! ¡Vale! ¡Oye, no ríais! ¡No ríais de nosotros! ¡Esta vez no voy a volver a pasar esto, Riu! ¡No mueran! ¡Vamos a matar nosotros! ¡Sí! ¡Ahora llego, 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 llego! ¡He llegao! ¡He llegao! ¡He llegao! ¡¿Qué hay?! ¡No hay nada! ¡No hay nada dentro de la caja! ¡Me ha tocado una vacío! ¡Jajajaja! ¡Qué asco! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte tiene el Riu! ¡Qué asco! ¡Una caja vacía! ¡Me cago en la leche! ¡Qué asco compañero con mala suerte! ¡Eh! ¡A mí me hago uno con buena suerte! ¡Gracias! ¡La suerte la vamos a tener nosotros! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Por eso son las cajas de la suerte! ¡Porque puedes tener suerte! ¡O mala suerte! ¡Claro! ¡Te puede tocar un Lucky Block vacío! ¡Vale! ¡Entra en otra! ¡Entra en otra! ¡Cuánto malo que tengo! ¡Uh! ¡Esto no sé lo que es! ¿Es un coche? ¿Qué tiene este coche? ¡Oh! ¡Vale! ¡Ya sé que tiene este coche! ¿Dónde estáis? ¡Rius! ¿Quién es este? ¡Una! ¿Dónde estáis? ¡Raptor! ¿Veis a Raptor? ¡Me están queriendo disparar! ¡Rius! ¡Cuidado! ¡Raptor! ¡Raptor ven aquí! ¡Te veo! ¡Ayúdame! ¡Rius! ¡Que esperas! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Timba! ¡Oh! ¡Timba! ¡Ven aquí! ¡Timba! ¡Ven aquí! ¡Que haces quieto! ¡Que haces quieto! ¡No! ¡No! ¡Que haces debajo del coche! ¡Que haces fuera del coche, tonto! ¡Súbete! ¡Ah! ¡Que se pueda dañar el coche! ¡Súbete! ¡No puedo! ¡Ven aquí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Otro! 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 ¡Casi! ¡Madre mía! ¡Este coche dispara! ¡Y aparte de disparar! ¡También vuela! ¡Mira! ¡A ver! ¡Ah! ¡No han pinchado! ¡Le he pinchado las ruedas! ¡Le he pinchado las ruedas! ¡Le he pinchado las ruedas! ¡No han pinchado las ruedas! ¿Que lanzacohetes también? ¡Sí! ¡He cambiado de arma! ¿Cómo? ¡No se lo digas! ¡Oh! 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 ¡Vale! 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 ¡Para que le dices nada! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Oh! 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 ¡Primero a su casa! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se hace debo nada! ¡Ya! ¡La Félix está sin coche! ¡Ahí estamos! ¡Rius! 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 ¡No! 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 ¡Rambo! ¡No se ha reventao! ¡Raptor! ¡Es imposible que me hayamos perdido de dos! ¡Esto hay que remontarlo! Tranquila, tranquilo. ¡Me voy a quedar aquí! ¡Me voy a quedar aquí! ¡Me voy a quedar aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡He llegado a la rampa definitiva! ¡Has llegado a la rampa definitiva! ¡Uy! ¡No! ¡No puede ser! ¡No quiero llegar a la rampa definitiva! ¡Eh! ¿Cómo has llegado? ¿Cómo has llegado allá? ¡Zenix! ¡Pues volando, pringo! ¡Y con esta! ¡Me voy al megacoche que hay ahí! ¡Se ha salido! ¡Se ha salido del mapa! ¡Se ha salido del mapa! ¡Se ha salido del mapa! ¡Casi me salgo, chaval! ¡¿No te has salido del mapa?! ¡No, pero casi! ¡Yo pensaba que te habías salido! ¡Uhhhh! ¡Vale! ¡Ahí estamos! ¡Apar Karol, que te sale! ¡Me voy a cambiar de coche! ¡Me voy a cambiar de coche! ¡Va a ser lo mejor! He reventado este! No pasa nada. Cambiamos de coche. ¡Uy! ¡El tipo casi llega! ¡Uy, uy, uy! Uy, que leo! ¡Uy! ¡Se eres un tipo estupendo! ¡Yo soy un tipo excelente! ¡Así que por eso voy a llegar a este de aquí! ¡Uy! ¡Casi! Es tu cumpleaños, es tu cumpleaños Es verdad Por ser un tipo CL Es verdad, es la canción de cumpleaños Dale, 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 dale ¡Que me salgo! ¡Que me salgo! ¡No! ¡No te salgo del mapa! ¡Se ha salido! ¡Se ha salido! ¡Se ha salido! Pues uno menos, pringao ¿Cómo se ha salido el pringao? ¿Qué es lo pringao de esto? ¡Ostras! ¡Me he metido en otra vez en una caja vacía! ¡Que me he salido también del mapa! ¿Por qué no puedo yo hacer esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Date la multa! ¡Date la multa! ¿Qué te ha pasado, Timba? ¿Y eso le entiendo? ¡Que no puedo! ¿Te ha gustado algo mucho, Timba, o cómo va? Aquí no me vais a pillar, me va a quedar aquí arriba toda la partida ¡No! ¡No te quedes ahí! ¡Tienes que ir a otro sitio! ¡Somos las dos que otra Rius! ¡Que podemos! ¡Verdad! 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 ¡Raptor! ¡Ha muerto! ¡No te he quedado abajo! ¡Vente conmigo! ¡No! ¿Dónde vais? ¡Que no salgáis del mapa! ¡Que quiero reventaros yo! ¡Que no! ¡Que estoy en la muralla! ¡Estoy arriba! ¡Ah! ¡Está como en los titanes! ¡Que hay titanes fuera! ¡No! ¡Pero mira! ¡Llega un barrasillo en rampa! ¡Hace nix! ¡Hace nix! ¡No me chugues! ¡Tengo que llegar a esa rampa! ¡Tengo que llegar a esa rampa de ahí! ¡Ahora voy a llegar! ¡No vas a llegar pringadísimo! ¡Y todo! ¡Dale! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Síii! ¡Síii! Vamos a por ellos, ¿Dónde estás, acénix? No es el tipo de granada, Simba No lo sé, Rius Llego, llego, ahora sí que llego No llego, tío Están todo el rato volando Tengo que ir a poner algo mejor Tengo que ir a poner algo mejor No puedes con tú lanzar a nada, hacerme nada Me ha arrimado, eh Vamos, 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 llego, llego No llego, no llego, no llego Yo sí que he llegado ¿Sí? ¡Oh, mira! Mira lo que tengo aquí colgado ¿El qué? Ahí estamos, ahí estamos No llega, no llega, Rius, tienes que alzarlo más ¿Dónde está el Rius? ¡Ay! ¡No, no, no, que me he caído! ¡No, no, no! ¡Se ha caído! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Cómo eres tan tontísimo? Me he caído, te doy para el Rius Y ahora me he quedado yo solo con él ¡Ay, Timba, ven aquí! Vale ¡Ven aquí, Timba! ¡A puñetazos! ¡Atrévete! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde estás? ¡Oh, no, al Timba! ¡Oh, no, al Timba! ¡No sé! ¡No se estemos viendo! ¡A mi casa! ¡Cómo vuela! ¡Toma! ¡No, no, no! ¿Qué debo hacer? ¡Papu! ¡No! ¡No la granada! ¡Cuidado! ¡Que lanza granadas! ¡No puedes conmigo! ¡Pringao! ¡Un chaval! ¡Un chaval! ¡Un chaval! ¡Un chaval! ¡Un chaval! ¡¿Cómo te has esquivado?! ¡Es Leo Messi! ¡Es Leo Messi! ¡Es Leo Messi! ¡Yo soy Leo Messi! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, Timba! ¡Yo sí creo en él! ¡Toma! ¡Dios mío! ¡Toma! 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 ¡Pero muérete! ¡Ya ha pesado! ¡Ya ha pesado! ¡Nooo! ¡Sí! ¡Eres increíble! ¡Es como el Mago! ¡Colmón! ¡Te pasaría la gente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dos a uno! ¡Ahora sí Raptor! ¡Vamos a por ello! ¡Súbete al coche Raptor! ¡Vamos! ¡Ya casi lo acabamos! ¡Ya casi lo acabamos! ¡Esta vez te me voy a salir! ¡Lo prometo! ¡No! ¡No te salgas! ¡Prométemelo pero de verdad! ¡Vamos! 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 ¡Y me subo aquí! ¡Me meto en la primera! ¡Nooo! ¡Casi me subo! ¡No he tenido tanta suerte! ¡Ostras chaval! ¡Qué poca suerte! ¡Como la mía! ¡Toma! ¡Toma ti pringao! ¡He llegado! ¡He llegado una hora! ¿Qué has conseguido Raptor? ¡Tengo tu coche! ¡Tengo tu coche! ¡Vale! ¡Bájate con él! ¡Bájate con él! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Yo he llegado! ¡Por fin! ¡En toda partida no me he llegado! ¡Pero he llegado! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡En serio no hay nada! ¡Qué pringadísimo! ¡Vale! ¡Raptor! ¡Tengo cochazo! ¡No! ¡Yo no tengo coche! ¡No! ¡Raptor! ¡Tengo cochazo Raptor! ¡Tiene que venir conmigo! ¡Bájate! 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 ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Como he caído! ¡Papu! ¡Que aquí tengo Ron! ¡Por aquí la que esta gente se mata sola! ¡No pasa nada! ¡¿Qué?! ¡Se han matado el timba! ¡Mandorroso! ¡Puedate río! ¡Puedate río! ¡Quédate aquí! ¡Quédate! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Súbete! ¡Súbete aquí! ¡Súbete aquí! ¡Sigue acá! ¡Sigue acá! ¡Sigue aquí! ¡Vale! ¡Súbete! ¡Raptor! ¡Ostras! ¡Lo que me ha tocado! ¡Vamos! ¡Dónde está Zenith! ¡Dónde está Zenith! ¡Dónde está Zenith! ¡Dónde está Ron Weasley! ¡Oye! ¿Y para que sirve? A verlo pillo ¿Cómo pillo? ¡Esa es! ¡A tu casa, Zenith! ¡¿Si se ha muerto el ron?! ¡Que se ha muerto solo! ¿Qué lo ha pasado? Non hay ron de beber ¡No! ¿Qué está pasando aquí? ¡Sale empatado! ¿Qué ha pasado? Pues ya no puedo ser un pirata Yo que quería beber ron Oye, Zenith, ¿pero cómo has flotado? ¿Qué ha pasado? Pues que parece ser que el ron explota ¿Que el ron explota? ¡Jove, macho! Oye, Draptor, voy a ir a la misma caja de antes ¿vale? y cogemos el coche otra vez que le ganamos seguro hay que conseguirlo vamos 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 pero eso no era entonces ron lo tengo lo tengo otra vez he llegado a la primera he llegado a la primera es que lo has hecho de maravilla y yo para una vez que llevo se ha chocado en lo mio en serio has pillado una vacia que pringao he visto que tiene un tanque donde esta raptor subete corre me sumo yo me sumo yo que me quiten el coche que me quiten el coche sube raptor me estoy subiendo hay que ramar el tanque buenisimo buenisimo siiii 3 a 2 victoria de los mejores vamos vamos 3 a 2 raptor esto se ha remontado si ganamos una vez mas ya hemos ganado por siempre vamos a por ellos esto es fácil vamos a por ellos a cnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn a cnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn OHHHH no llego conmigo no esta ha chocado era raptor no noo conmigo tampoco se ha chocado el solo ah vale se ha chocado el solo y ve cosas ve cosas en la cnnnck ya ¡Potentorro! Entrado a algún lugar y está más vacío que tu corazón Mi vacío no está... Mi corazón no está vacío Que no me han aprendido a hablar a mí, chaval No te han aprendido a hablar muy bien, ¿no? No, no me han aprendido muy bien a hablar a mí A ver, que no ¡Ostras! ¡Un atanque! ¡Han pillado al gocheto! ¡Han pillado al gocheto! ¡No, no, 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 no! ¿En serio un megatanque? ¿Qué dice? Si está acá afuera, no se ha entrado a ninguno ¡Qué pringao! ¡Están engañados! ¡Me ha asustado, me ha asustado y estarao! ¡A mí me ha tocado un camión pincho! Sí, claro, un camión pincho, hay una caja de esas, ¿no? ¡Que sí, no lo prometísimo! ¡Ostras! ¡A mí me ha tocado el GTA VI! ¡Qué peligro! ¡Yo lo quiero el GTA VI! ¡No es solo para mí! ¡Pero si no llegáis a ningún lado, son unos mancos! ¿Cómo que no? Yo estoy llegando afuera del mapa ¡Eh, no me llames manco, ¿vale? ¿Estás saliendo del mapa, Zenix? Pues casi, casi, casi ¡Casi se sale, casi se sale! ¡Eh! ¡Me he conseguido! ¡Me he conseguido! ¡Me he salgó! ¡No he visto salirse! ¡Se han salido los dos! ¡Pero cómo son tan tontos! ¿Cómo que se han salido los dos? ¡Los dos han salido del mapa! ¡Ahora, Río, tengo un coche chido! ¡Ah, no! El Timba, no! El Timba está saltando, el Timba está saltando. ¡Ah, no! ¿Qué me está salido? ¿Qué me está contando? ¡No me salgo porque soy la leche! ¡Ah, me salgo del mapa! ¡Me salgo del mapa! ¡Ah, no, no, no me he salido! ¡Me he quedado en el borde, me he quedado en el borde! ¡No me salido, no me salido, no me salido! ¡Bien! ¡Vambo! ¿Este es el muro de las concentraciones? ¡Sí, ya he saltado, ya he saltado del muro! ¡He saltado del muro! ¡Oye, Timba, a ver si agarras algo, eh! ¡Que me estoy aburriendo de ganar hasta ti todo el rato! ¡Es que soy muy malo! ¡Qué malo, eh! ¡Víralo! ¡Se sale del mapa! ¡Se sale del mapa! ¡No, no! ¡No se sale por nada del mundo! ¡Raptor, raptor! ¡Dame el coche, dame el coche, por favor! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Es totalmente para ti, querido amigo! ¡Dame, dame! ¡No, no! ¡Es el party! ¡Es el party! ¡Raptor! ¡Hostia, chaval! ¡Dame tu coche, amigo! ¡Súbete tu coche! ¡Oh, vale, vale! ¿Dónde estás, Timba? ¡Qué te lo voy a decíííí! ¡Cuidado que está en llamas! Ah, vale, bueno, ya... Ya no están llamas, ya no están llamas. ¡Sí, que explota, que explota! ¡Bájate, corre, que explota! ¡Ah, explota! ¡Ah, no, que está la rueda pinchada! ¡Te lo prometo que... Pues entonces eso no te vale para nada! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Timba! ¡Quítate el medio! ¡Uy! ¿Dónde estás, Timba? ¡A ver, aquí! ¡Qué pillo! ¡Venga, vamos a hacer una cosa! A ver, pero de verdad, ¿eh? Yo he perdido un compañero, no he perdido otro. Vale, pero quítate el hacha. Vale, yo me he quitado. ¡Quítate el hacha! ¡Eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Me quito el hacha! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Qué tramposo, qué tramposo, qué tramposo! ¡No, Rius! ¡Eres tontísimo, Rius! ¡Eres tontísimo! ¡Sube al coche! ¡Sube al coche! ¡Sube al coche! ¡Uy, me he subido! ¡Qué pringados! ¡Nooo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos, Rius! ¿Habéis visto cómo se hace un tenis? ¡Aquí se abre! ¡Vamos, tres, tres! ¡Pringados! Sí, sí, pero vamos a reventar ahora. ¡No me ha deshadurado! Tranquilo, Rius, que ya soy pueno entrando a estos huecos. Sí, a ver si es verdad. Yo voy a ir a ver si puedo conseguir un tanque. ¡Mira, mira, mira! ¡Yo ya estoy llegando, casi! ¡Y yo llego! ¡Llegué! ¿Cómo que llegaste? ¿Que llegaste a dónde? ¡Llegao! ¡Aquí ha llegado! ¡Aquí ha llegado! ¡Que no llega nada! ¡No ha llegado! ¡Se hubiera llegado estaría flipando! ¡Ostras! ¡Eh! ¡Algo ha explotado! ¡Algo ha explotado! He conseguido algo, pero explotó cuando lo toqué con el coche. ¿En serio? ¡Ah! Vale, qué bien, muy bien. Seguramente era el RON. ¿El RON? ¡Explota! ¡Que no tengo nada de fío! ¡Que no tengo nada! ¡Tiene un coche que dispara! ¡Tiene un coche que dispara! ¡Rius! ¡Ayuda por favor! ¡Ayuda por favor! ¡Ayuda por favor! ¡Te pincho las ruedas! ¡Te reviento! ¡Daptor! Creo que tengo la solución para ganarles. ¡Si consigo el tanque de antes, le ganamos! ¡Quita, hombre! ¡Cállate ya! ¡Vamos a hacer el coche de ron, Rius! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Ayuda! ¡Me voy a por ti! ¡Que se escapa! ¡Que rata! ¡Madre mía! ¡Vale, voy a por ello! ¡Tengo las ruedas pinchadas! ¡No puedo subir! ¿Cómo que no puedes subir? ¡Yo te ayudo, Rius! ¿Dónde estás? Estoy aquí llegando a la rampa y... ¡Madre mía! ¡No llego con las ruedas pinchadas! ¡No llego a nada! ¡No llego a ningún lado con las ruedas pinchadas! ¡Y llego a otra, chaval! ¡Túble! ¡Túble caja! ¡Que cago en la leche! ¡Gira coche! ¡Gira! ¡Raptor! ¡Me tengo que subir contigo al coche! ¡No tengo nada! ¡No llego a nada! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, a Zenith! ¡Corre, a Zenith! ¡Corre! ¡Vale! ¿Sabes a cuál tienes que ir, Raptor? Sí, sí. Tengo que ir a este que está aquí delante. ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Ahí! ¡Ahí salí! ¡Ahí va! ¡¿Qué vas?! ¡¿Qué dices?! ¡¿Dónde vas?! ¡Que no salimos del mapa?! ¡Raptor, no! ¡No lo salimos del mapa! ¡No lo salimos del mapa! ¡No lo salimos! 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 ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡¿Qué haces?! ¡Eres tontísimo! ¡Te voy a matar! ¡Que salten por ellos! ¡Saltén! ¡Vamos a por ellos! ¡Es verdad! ¡Que salten ellos! ¡Saliros! ¡Saliros fuera! ¡Pringaos! ¡Era! ¡Es que no te lo dañe! ¡Es que no te lo dañe! ¡Vamos a por ellos, Raptor! ¡Los reventamos! ¡Tengo que vamos a por ellos! ¡No los veo! ¡No los veo! ¡¿Dónde están?! ¡Estoy camuflado! ¿Dónde están? ¡Ahí tenemos a uno! ¡Ahí tenemos a uno! ¡Pero el primero está aquí! ¡Están! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ontras! ¡No! ¡Lo he ganado! ¡Lo he ganado! ¡Han ganado, Raptor! ¡Qué bueno eres, Raptor! ¡Qué tristeza! ¡Pero mal que voy contigo siempre! ¡Azaj! ¡Miちゃ! ¡Qué bien eres! ¡No! ¡Han ganado, Raptor! ¡Han ganado, Raptor! ¡Han ganado, Raptor! ¡Han ganado, Raptor! ¡Si! ¡Barque bien eres!